Le pido ya al PSOE que si quiere saber y hacerse encuestas, que se las pague. Lo que me gustaría saber es cuánto dinero se ha gastado el CIS, dinero público, se ha gastado Tezanos con el CIS y le pediría al Partido Socialista que por vergüenza y por dignidad lo pusiera ese partido de su bolsillo para que se paguen ellos las encuestas que quieren. Es decir, qué vergüenza ya lo que estamos viendo con el señor Tezanos y con el CIS. Es que no tienen la cara de hormigón armado. Es que nos digan cuánto dinero público se han gastado desde el CIS para hacer encuestas en un momento en el que ya no se deben hacer encuestas y que lo ponga el Partido Socialista de su bolsillo. Que ya está bien de hacernos pagar a todos los españoles sus encuestas internas, que se las pague el PSOE. Que dejen de utilizar los recursos y las instituciones públicas para hacer campaña por el PSOE o para ahorrarles dinero de campaña al PSOE.